hola amigos bienvenido a nuestro canal de tutoriales hoy veremos cómo convertir un vídeo en un gif vamos a la ventana de archivo para importar nuestro vídeo importar cuadro de vídeos o capa vamos a seleccionar nuestro archivo abrir y acá nos abre una ventana de preajuste es importante por ejemplo saber si vamos a elegir una parte específica del vídeo o ocupar el vídeo completo hay que tener en cuenta que los gifs son de corta duración vídeos que tienen que ser muy livianos porque un formato web entonces vamos a elegir solo rango seleccionado esto lo podemos manejar de esta línea de tiempo en esta línea de tiempo tenemos el vídeo completo que importamos pero vamos a ajustar el sector que queremos importar por ejemplo yo quiero hacer la toma clásica de este corto donde está la llegada a la luna entonces acá tenemos el cursor de entrada lo vamos a mover por la línea de tiempo hasta que lleguemos a la entrada de nuestro plano por ejemplo acá ya lo soltamos y el cursor de salida lo vamos a arrastrar vamos a seleccionar donde termina nuestro plano para armar nuestro gif acá también podemos eliminar cuadros de nuestro vídeo hay que entender que los vídeos por naturaleza tienen de 24 a 30 cuadros por segundo en la mayoría de los casos un gif naturalmente tiene 15 cuadros por segundo entonces vamos a activar esta opción y vamos a cambiar este número a 6 esto lo dejamos ok al abrir photoshop con nuestro archivo importado vamos a cambiar la vista de trabajo en ventana espacio de trabajo y movimiento al tener activa esta ventana podemos ver una línea de tiempo donde tenemos cada fotograma de nuestro gif le vamos a dar play acá podemos seleccionar todos los cuadros de nuestra línea de tiempo y darle una modificación de tiempo por ejemplo sin retardo y quedaría mucho más rápido nuestro gif para exportar nuestro gif tenemos que ir a la ventana de archivo exportar guardar para web en guardar para web no abre una ventana donde podemos exportar png podemos guardar jpg y también tenemos la opción de guardar gif acá si ustedes no tienen seleccionado gif acá tienen que cambiarlo a veces por defecto sale jpg o png o el formato que trabajamos últimamente y tiene que estar activado gif acá y nos da la opción de los colores que podemos elegir en nuestro gif en este caso de un archivo en blanco y negro le puse 64 para tener mejor respuesta del color también se puede bajar al máximo 256 pero en mi caso lo voy a bajar en 64 para tener un archivo más liviano acá el tamaño de la imagen también está perfecta no necesito un tamaño tan grande para web y acá nos preguntan si reproducción es sola una vez o infinito en mi caso infinito vamos a guardar vamos a guardar y le vamos a poner el nombre del archivo el primer gif guardar para revisar cómo quedó nuestro gif vamos a abrirlo con nuestro navegador web internet explore y tenemos nuestro gif animado muchas gracias por ver nuestro vídeo si te gustó dale like y suscríbete para ver más tutoriales en nuestro canal y y y y y